Y José José estaba en muy mal estado como para estar haciendo una obra de teatro. Alejandra Ávalos confirma maltrato a José José por parte de José Joel y cuenta en qué estado lo vio. Después de que Laura Zapata manifestara que Pepito se dirigía a su padre con la punta del pie y que éste saliera a defenderse, negando cada palabra es la amiga del ídolo mexicano quien lo recalca. Alejandra Ávalos, quien también participó en la obra musical Amar y Querer, producida por José Joel con la intención de rendir un homenaje a su padre, confirmó la situación de explotación y maltrato de la que fue víctima José José. Pues a lo mejor es la cuestión de explotar la figura del papá. La actriz y cantante detalló que las acciones del primogénito de José Sosa se debieron a que sin la presencia del artista, la obra de la que se dice no tuvo éxito hubiera sido mucho peor. Creo yo que la obra no hubiera tenido el mismo éxito sin José José. Ávalos explicó que el único atractivo del montaje era ver al intérprete de la nave del olvido, aunque casi no podía hablar y menos cantar. O sea, el atractivo era verlo, aunque casi no hablara y aunque no cantara. Comentó que para ella y otros allegados, era muy triste ver cómo José José estaba en decadencia, cansado, débil y muy delgado, pues le costaba trabajo hasta caminar. Para nosotros era como muy triste verlo. En esa decadencia, José lo veía yo cansado, débil, frágil. Sin embargo, destacó que sin importar el artista fallecido siempre lucía de punta en blanco. Aún así se ponía sus trajes de supergala blanco, azul. Al tiempo que mencionó el estado de salud de su amigo, previo a que le diagnosticaran cáncer de páncreas. Tenía su diabetes antes de lo del cáncer del páncreas. Indicó que José Sosa Ortiz estaba muy mal para estar haciendo una obra de teatro. Y José José estaba en muy mal estado como para estar haciendo una obra de teatro. Por lo que en el camerino tenía su oxígeno y los cuidados necesarios para mantenerse, acompañado de su inseparable Laura Núñez. O sea, él realmente tenía su camerino, su oxígeno, los cuidados así como necesarios para que reposara. Pero Laura estaba con él en el camerino y Laura se encargaba de todo. También confesó que nunca vio unión entre Pepe y Pepito, aseverando que para ella lo que hizo el príncipe de la canción fue apoyar a su hijo sin importar más. Yo nunca vi que estuvieran juntos. Yo creo que José José lo que hizo fue, no me importa en qué momento esté o que estoy viviendo de la enfermedad, pero yo voy a apoyar a mi hijo con este proyecto. Parte de la polémica de esta obra es el problema con los pagos a los integrantes del elenco. A lo que Alejandra confesó un momento en el que José Rómulo le pidió disculpas, excusando a Joel. José José se me acercó, me tomó de la mano, me dijo, te quiero pedir una gran disculpa, pero mi hijo no tiene nada que ver en toda esta situación administrativa. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Notas Exclusivas.